Es importante siempre quedar en la historia de equipos o de torneos y bueno, sube mucho para la estadística y para el currículum de uno pero es un trabajo que se hace día a día, de seguir mejorando Es una lotería, porque no depende de uno, sino también depende de tus compañeros Me ha tocado así como ganar por penales, perder y que me hagan todos los penales y mi compañero R Entonces es una lotería en ese sentido Así como uno estudia a los rivales, los rivales lo estudian a tus compañeros Entonces cada vez se hace por ahí más complicado a la hora de patear Tener tres frentes para pelear te lleva a ilusionar de lograr cosas importantes Lo dije cuando llegué acá y creo que todos tienen la misma mentalidad Lograr cosas importantes con talleres y ponerlo en lo más alto como corresponde Con ustedes, Ricky Álvarez Martínez ¡Gracias!